Como un comarinero Como un comarinero colombiano En tu cintura Yo marmigo Aquel lucero que marcó tanta hermosura Que andó Mar tu sendero Y a una horrible Cintura Yo marmigo Yo marmigo Aquel lucero que marcó tanta hermosura Guiando Mar tu sendero Y a una horrible Cintura Cintura Tus besos llevaban fuego Y tu labio Tus besos llevaban fuego y tu labio Y en tu cintura 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 Mura